Es una competencia entre bicicleta y moto El día de hoy gente estamos camino a Pukina Estamos saliendo de Arequipa por Poxi Quiero que vean eso, un par de ciclistas trochando Lo que pasa es que el día de hoy se ha organizado una rodada hasta Pukina Tanto para ciclistas, motociclistas, automovilistas y todos los que deseen apuntarse El que va adelante es Gonzalo Un poco más atrás está Wilber Detrás mío está Gabriel Más ciclistas Más ciclistas Yo no sé ustedes pero yo no aguantaría en bicicleta Más bicicletas No sé si se dieron cuenta pero somos más o menos unas 60, 70 motos A la mano que tal Por si acaso gente quería comentarles algo Casi siempre me preguntan Hey Mafioso como me puedo unir a tu club Y la verdad gente es que no tengo un club Si bien es cierto antes éramos los speedbikers pues hoy en día ya no nos juntamos Y bueno muchachos ya no hacemos rodadas como antes ¿no? Lo que sí pasa gente es que de vez en cuando salimos a rutear con los que son miembros del canal Va a sumar gente Suave con la vaca, suave con la vaca Como que no está en muy buen estado la pista ¿no? Miren hueco por acá Otro hueco por allá Otro hueco por acuya Otro hueco por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Gracias por el aviso Muchas gracias hermano Y bueno gente ya saben Si es que desean participar en estas rodadas Se pueden hacer miembros del canal Hay un grupo de whatsapp por donde nos comunicamos Y decimos Hey ¿saben qué? Podemos ir a tal lugar, a tal evento Además de eso gente Hacemos sorteos de vez en cuando Pukina Al parecer todo está muy bien organizado Porque nos ha recibido la municipalidad He visto que ese banner es de la municipalidad Así es que gentita hay que darle las gracias a los que organizaron todo Que según tengo entendido son la gentita de AMA ¿no? Ahora nosotros nos vamos adelantando Porque queremos apartar un lugar No queremos llegar y no encontrar sitio Suave, suave, suave A su mare gente Eso sí es tener motivación para rodar Pukina gente no está nada cerca En moto dependiendo de tu velocidad Será 40 minutos, media hora, una hora Y ahora en bicicleta no sé cuánto será Quizá el doble Hora y media, dos horas Tres Pero bueno gente Si algún ciclista me está viendo Un abrazo a la distancia hermano Qué valiente eres Qué bravo eres Definitivamente eres un crack Ahora gente También quería comentarles que ya pronto voy a subir un nuevo video a mi segundo canal de YouTube Que es Michael Miranda Es un video sobre la computadora gamer que acabo de comprar Es una señora computadora Una computadora muy bonita Y lo curioso es que yo mismo la he ensamblado He armado la computadora de cero He comprado todos los componentes por internet Y creo que me he quedado de la red Full Info Fly Ya no falta mucho para llegar Ya quiero llegar a Pukina Tengo demasiada hambre Me levanté tarde Y ya no alcancé a desayunar No sé cómo me estarán escuchando en el video Pero últimamente me está fallando el micrófono a velocidad Creo que ya es hora de mejorar el micrófono Es una competencia entre bicicleta y moto Saca la rodilla Saca la rodilla Eso Eso Tilding Sí pues gente bravos de bravos Chacaguayo Llegamos a Chacaguayo Eso sí Matadaso Subir todo esto en bicicleta Eso sí es titánico En burrito puede ser ¿No? Miren Elegante el burro Ahora sí llegamos a Pukina gente Desayuno Glorioso desayuno A ver cuánta gente hay Creo que somos de los primeros Coliseo Municipal Ya debe ser acá gente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!